Bueno, y el escándalo de Claudio Paul Canigia con Mariana Anís sigue todavía en curso. Ahora Mariana Anís habla de que Claudio Paul Canigia desvía fondos del patrimonio matrimonial. Sí, del patrimonio matrimonial. No, del matrimonio patrimonial. Ganancial, ¿no? Sería bien. Sí, ganancial, que los debía al exterior, que tiene cuentas offshore, que anda en negocios espurios con algo de energía eólica, que también hay algo de corrupción ahí. Y bueno, obviamente Claudio Paul Canigia salió a defenderse. Tenemos un informe de todo esto y después hablamos con el abogado de Mariana Anís. Mirá. Hay una denuncia por parte de Mariana Solange Anís en contra de Claudio Paul Canigia, el pájaro. Hace saber, solicita, se tomen medidas urgentes a los fines de evitar la salida del país. Mariana Belén Solange Anís Siles. Por mi propio derecho, en mi calidad de querellante. Esta parte ha tomado recientemente conocimiento que el denunciado Claudio Paul Canigia se encuentra en plena actividad de ocultamiento y desvío de fondos del patrimonio matrimonial. El patrimonio, obviamente, que es parte integrante de lo que son las cuestiones de familia. Sobre esas cuestiones, Mariana no puede estar hablando y tiene una multa puesta para el caso de estar hablando. Es bastante complicado llegar a acuerdos cuando Mariana está muy ajena al patrimonio real que hay. Es muy difícil, es muy difícil poder llegar a un acuerdo. Muy, muy difícil. Pero hay 40 millones de dólares, como dijo ella. No, ojalá lo hubiera, Pampito. La información que está circulando en los medios promovida por mi ex mujer, Mariana Anís, es totalmente falta. No he tenido vínculo alguno con los espúreos negocios que pretende atribuirme. En este sentido, hago saber que me han informado que el denunciado estaría viajando a la ciudad de Cancún, República de México, con fines de perpetrar maniobras de lavado de dinero. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita y por tal motivo he dado directivas al estudio jurídico Burlando, mis letrados, Fernando Burlando y Elba Marco Vecchio, para continuar, escuchen bien. Sí, señor. Querellando a la señora Anís por el masillamiento de mi buen nombre y honor. Bueno, qué despelote. No será la herencia de los Mitre, pero también hay mucha plata en juego, aparentemente. Lo tenemos al doctor Carlos Broidman, abogado de Mariana Anís. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿puede aclarar un poco cómo está la situación? Recién veíamos el informe en donde Mariana Anís lo acusa a Claudio Polcanigia de negocios espurios, de desviar fondos al exterior. ¿Ustedes tienen comprobante de esto? ¿De dónde sacó la información Mariana Anís? ¿Si esta información la presentó a la justicia? En fin, aclárenos un poco el panorama. Bueno, primero hay dos causas. Una que son la de los parques eólicos que se le está haciendo saber al doctor Mariano Marcelo Di Giorgi en el juzgado federal de él. Un requerimiento que realizó él para que pudiera tener acceso al pendrive y documentación que presentó en su oportunidad Mariana. Perdón, le hago un punto ahí. Sí, con respecto al parque eólico, ¿cuál es el problema que tiene él? ¿Él invirtió plata? No, se acompañaron contratos directamente relacionados a la ex administración Macri y en la que el emisario y nexo era Canigia, exclusivamente Canigia. No solamente con los parques eólicos, sino también con trenes en las que también presuntamente intervino el ministro Dietrich. Pero perdón, vuelvo a preguntar, para saber, no estoy juzgando, ¿cuál sería lo ilegal de meterse en el negocio del parque eólico? Que no lo entiendo, ¿a dónde estaría la ilegalidad de Claudio Polcarigia? No, no, el tema del parque eólico, lo que se está investigando, si hubo actos de corrupción, pero con referencia a Canigia, son las grandes comisiones y las grandes diferencias de precios que empezaron en una sola operación, empezaron con 17 millones de dólares y después al país llegaron los contratos con 92 y 100 millones de dólares. Hay una diferencia de 18 millones de dólares. Ahora, lo que están investigando es si hubo actos de corrupción en el medio como funcionarios públicos y se evaluará la responsabilidad o no de Canigia y en su caso que fuera lícito, ella va a participar de ese ganancial, de ese sobreprecio o ganancia o comisión que ha percibido. Doctor, ¿y ellos ya se divorciaron al final? Ellos están, hay una sentencia de divorcio apelada por causales que nosotros entendimos que tenía que perder la vocación hereditaria hacia Nanis Canigia y no Nanis hacia Canigia para el hipotético caso que fallecieron. Y hay otras cuestiones más que no fueron tratadas en el divorcio. Pero discúlpeme, el divorcio después de la reforma del Código de nuestro país no es unilateral, digo, yo me quiero divorciar, me divorcio. ¿Cómo puede apelarse el divorcio? Canigia, nadie, en definitiva las causales por las cuales nosotros nos agraviamos no es si te divorciás o no te divorciás, son causales que llevan intrínseco al patrimonio de una persona, ponerle que hoy Dios no quiera fallece Canigia o lo matan, una presunción. Sí, sí, claro. ¿No? O la matan a Nanis. La medida se encuentra apelada y no se encuentra firme. Ahora, si corresponde por razón a Nanis y tuviera un problema de salud, Canigia va a heredar como un hijo más. Si no, habría la división de bienes y no sería parte de un acervo hereditario. Son otras cuestiones que estamos haciendo nosotros dentro del divorcio vincular. Más allá de todas las cuestiones que van a venir, estafarros, patrimonios, negocios, contratos, contratos que fueron acompañados por 17 millones de dólares, 20 millones de dólares ante la justicia, de transferencias que intervino en forma directa Canigia con un representante de FIFA para poder llevar adelante el negocio. Donde se triangularon, donde tenemos las cuentas, donde tenemos las transferencias. Es decir, doctor, si ellos no se ponen de acuerdo con la división de bienes, eso lo va a terminar haciendo el juez. Es por eso que no están de acuerdo, él denunció un solo bien, olvidadizo, y después a la postre denunció departamentos, denunció joyas, denunció cuentas en el extranjero en forma conjunta, una sola cuenta porque hay dos. Por eso, ¿y esto cuándo termina? ¿Cuándo van a poder finalmente hacer la división? Si hay tantas cosas que ella cree que están escondidas. No, no cree que están escondidas. Ya son encontradas con números de cuentas, con transferencias, con sociedades, con triangulaciones de las mismas agencias de Panamá Paper, o sorpresas que están todas en Panamá y en México, y donde también ha tenido conocimiento de aperturas de cuentas corrientes, provenientes de acervo y de cuentas que provienen del 2014 y 2015. Todas estas cuestiones, si son o no motivos de evasión, porque Canigia consideremos que tiene que tributar en la Argentina, tal como él lo declaró. Claro. Si él los adecuó al blanqueo de capitales, y él escondió patrimonio a Ananis, y le escondió patrimonio al Estado, va a tener que responder también por el delito de evasión. Claro, claro. Sí, eso lo juegan contra Canigia a Ananis, porque si tiene que pagar plata, le queda menos plata para la partida. Sí, aparte es un delito va a dir también. Pero Ananis, aunque le quede menos dinero, Ananis no va a participar de ningún encubrimiento, por el contrario. Y lo que tenga que tributar, lo que quede se dividirá por dos. Y perdón, no en el caso particular de Claudio Polcanige, de María Ananis, cuando uno de los cónyuges incurre en el delito de evasión fiscal, ¿la mujer también, el cónyuge también es cómplice o también le cae el peso a la ley? Sí. La mujer sería partícipe si demuestra el dolo y si demuestra el conocimiento. Cuestión es que ella, a través de... Hasta ella misma lo denunció de lesiones en España, habiendo encontrado una valija con documentación, la misma se la tuvo que tirar por la ventana a un amigo para que la preservara y la guardaba, porque no sé si hasta quería entrar con un hacha a romper la habitación donde se encontraba para rescatar esa documentación. Textuales palabras de María Ananis declaradas ante... La guerra de los robos. La guerra de los robos. Hubo denuncias por violencia en su momento. No sé si hubo denuncias en la justicia, pero sí en el programa de Susana Jiménez. No sé en la justicia si hubo. Hay violencias en la justicia, hay denuncias que, por más que estén archivadas, que intervinieron otros letrados, nosotros vamos a reactivarlas con un viso de seriedad. ¿No tenían cuentas conjuntas ellos para hacer matrimonio? Que se le hizo saber al juez que Canigia había viajado, y no por un pequeño contrato, porque le había llegado información que había documentación que relacionaba con la anterior administración y que él iba a obstruir y que iba a destruir medios de prueba que son importantes para tanto para el juez Marcelo de Giorgi, como también para dilucidar una organización criminal donde está acusado Canigia, donde es partícipe necesario en muchas cuestiones, y donde sus testaferros están saliendo todos a la luz a través de contratos que se tendrán que declarar, que se le preguntará a River, que se le preguntará a Boca, que se le preguntará a San Lorenzo, de determinadas transferencias y triangulaciones por las cuales se tuvo acceso a todas esas transferencias y a las cuentas. Doctor, ¿y cómo se mantiene ahora María Anani? ¿Se está recibiendo dinero de Claudio Polcanigia? ¿Ella tiene unos ahorros? ¿Cómo se mueve ahora? María Anani, hemos acompañado sus contratos con la televisión italiana, donde por cada programa cobraba entre 38 y 45 mil euros más hotelería, más pasajes. María Anani es una persona conocida en Europa donde envuelve rating en Italia y donde está muy bien pagada y eso coayuvó a mantener la casa de Marbella. También tuvo que poner dinero en los departamentos por los cuales Canigia, ni en el Faena, ni los que tenía como testaferro, ni los que tenían en Miami o que tenían un departamento para perros, un departamento para ellos. Había dos departamentos. ¿Préstale para perros? Para perros. ¿Qué top? ¿Qué top uno para perros? ¿Qué top? Pero, perdón, ¿qué pasó con esos departamentos? Entonces, no le pasa ni un solo peso, entonces ya vive de las presentaciones en el programa de televisión. La gente que mantiene el cargo común de la sociedad conyugal fue Mariana Anani. Ah, perfecto. O sea que Claudio no le pasa un solo dólar, un solo euro. Al hijo, a uno de los hijos de allá que se encuentra en España y que cuáles palabras de Mariana le han dado más arriba de 500 mil euros. Pero que los otros dos hijos no son hijos y no han querido ni participar, ni ayudar, ni querer darle un centavo por más que Mariana Anani ponga la mitad del dinero. O sea, a Axel le dio 500 mil euros y a Alexander acá en Buenos Aires y a Charlotte no les dio un euro. Nada, nada, nada. Y les voy a adelantar algo. Nosotros le estamos iniciando un juicio de prodigalidad a Claudio Polcanigia por dilapidación de los bienes no solo de acervo conyugal sino de bienes que corresponderían el día de mañana a sus hijos si hubiera una persona dirigente en el buen cuidado en un patrimonio. Claro, por gastárselos, digamos. Doctor, no lo conestamos más. Muchas gracias. Ha sido muy didáctico como siempre, doctor. Saludos a Mariana y a toda la familia. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bueno, parece ser que me paro, Turca, parece ser que está hasta las pelotas. Sí, porque todo este tema del divorcio sacó a la luz negocios espurios que tenía. Pero claro, el parque eólico, el hogar comando, gracias mi amor. Y lo de los hijos es tremendo, no lo sabía. No, lo de los hijos es terrible. Le pasó plata a Axel allá en Europa y a Charlotte y a Alexander nada. Qué bárbaro, qué bárbaro. Perfecto.